La Intendente de la Matanza dijo hoy que quisiera más diálogo con la Gobernadora. ¿Ustedes qué valoración hacen de esto? La verdad que la única persona que dice que la Gobernadora no dialoga es Magario. Y ya suena casi ridículo. Hasta los opositores más acérrimos reconocen la apertura constante de la Gobernadora, la voluntad de diálogo, un gobierno que está trabajando codo a codo con todos los intendentes, que no hace distinción de color. A mí sí que me tocó gobernar con gobiernos que no escuchaban. Yo no lograba tener una reunión con el Gobierno Nacional o el Provincial cuando el kirchnerismo gobernaba Nación o Provincia. La verdad que la gente sabe quién es María Eugenia, cuál es su voluntad de diálogo, cómo respeta a todo el mundo. Pero además hay datos que son muy contundentes. La Matanza recibe este año, por fuera de la coparticipación, nada tiene que ver esto con la coparticipación, va a recibir este año 800 millones de pesos de recursos provinciales para hacer obras y para invertir en seguridad en su municipio. 800 millones de pesos es el presupuesto de varios municipios. Entonces, no solo que la Gobernadora recibe y escucha a todos, sino que además nos ha dado recursos a todos, y particularmente a La Matanza, más de 800 millones de pesos. Entonces, una intendenta que recibe esos recursos. Que además tiene un Gobierno Nacional que está haciendo la obra de Metrobús más importante en su propio municipio, que lejos de trabar esa obra porque Magario se queja o patalea, la continúa, la mejora, la perfecciona. Me parece que solo Magario puede decir que hay poco diálogo con ella.